La regata por invitación de la Copa Bacardí se llevó a cabo en Miami del 6 al 12 de marzo del 2022. La regata comenzó con las regatas de la clase Star en la icónica Copa Bacardí y el 7 de marzo las otras clases J70, Melges 24, Viper 640 y VX1 IE69F. La lista de participantes incluye a más de 500 regatistas de más de 20 países, mostrando la combinación habitual de leyendas de la vela, campeones mundiales, atletas olímpicos y profesionales que se enfrentan a los entusiastas del fin de semana. Hay pocos lugares mejores en el mundo que Miami, sobre todo en primavera, ya que los ingredientes esenciales del clima cálido, la brisa estable, la camaradería y la hospitalidad excepcional aseguran a los navegantes que acudan en masa para disfrutar de la Copa Bacardí, demostrando el atractivo de la regata y la competencia de la clase mundial en la Bahía de Vizcaya en Miami. Los números de entrada se han recuperado a los días de apogeo antes del COVID. Es que la gente tenía ganas. La clase está casi un siglo. La Copa Bacardí ha seguido atrayendo a los mejores regatistas y aficionados del mundo con su popularidad. En el 2022, la Copa Bacardí celebró su 95 aniversario en Vizcaya Bay, su hogar durante los últimos 61 años. En la línea de salida, 58 barcos, de los que 11 eran ganadores anteriores a la Copa Bacardí y 12 campeones del mundo. Las estrellas del espectáculo fueron inequívocamente Matius Kondijerik, de Polonia, y Bruno Prada, de Brasil, quienes se mostraron como los más preparados físicamente. La intensidad y la táctica de navegar con olas con una brisa que nunca bajaba de 12 nudos y muchos regatistas han ganado en múltiples títulos en la Copa Bacardí. El legendario Dingson Baker obtuvo ocho victorias, siete para Mark Reynolds y algunas asociaciones de renombre tienen dos victorias. Pero la historia de la Copa Bacardí está escrita con Kondijerik y Prada, quienes se convierten en la primera asociación del mismo equipo en ganar tres títulos consecutivos. Segundo en la general ha sido Eric Doyle y Payson Infeliz, de Estados Unidos, que fueron los ganadores de la Copa Bacardí en el año 19. Y tercero detrás de los italianos Diego Negri y Sergio Lambert Tengi, que ganaron en el año 2018. Los regatistas de la clase Star se verán las caras en el 100 aniversario del Campeonato del Mundo de Star Clash en Mermerhead, en Estados Unidos, del 8 al 17 de septiembre del 2022. En la clase J70 se celebraron seis regatas, seis pruebas durante dos días, a lo que es bastante exigente y hay que tener una gran concentración y un trabajo grande en equipo, por lo que no sorprende ver cinco ganadores diferentes en la flota de todos los 30. El ganador final fue Paul Ward, de Inglaterra, con su Eat Sleep, que logró ganar dos veces y después de descartar su puesto 17 en la prueba cuarto, se aúpa al primer lugar. En la clase Melgués, tres empates en las primeras plazas. Primero fue para Bora Gullari, de Estados Unidos, y su tripulación Mavi, que suma el título del 2022 a sus victorias del 21 y del 20, tras imponerse en un desempate con el full trolley de Brian Porter, de Estados Unidos, y otro desempate que hace el tercer lugar que dio el puesto, valga la redundancia, tercero, se lo llevó Drew Friedens, de Estados Unidos, del Pacific Yankee. En la clase Viper, de dos intentos por alcanzar la gloria, terminando séptimo en el 2020 y décimo en el 2019, el equipo de Peter III, de Estados Unidos, en Caterpillar, aseguró la victoria en el Viper 640. Solo nueve puntos separaron al primero del quinto. Esto demuestra lo competido que ha sido el campeonato. El segundo fue para los Rolling Thunder, dirigido por Bill Menon, de Estados Unidos, y tercero, detrás del segundo, del equipo Wadjet, de Canadá, con Van Schieffer, al volante. En clase VX, la estadounidense Michael Austin, con Tutu Ben, ganó por dos puntos a Kevin Norfolk, de Estados Unidos. Vayan ustedes sacando entradas ya para la nueva edición de la Bacardi el año 2023.